¿Cómo, Miqui? Son las recrias estas Ah, por eso yo no las veía Son las recrias, son las fritas Pero, ¿dónde están? Esas no son las que viven de Santa Fe Estamos viviendo la vaca de Juan Casado Buen estado la vaca de Juan ahora, ¿eh? Buen estado la vaca de Juan ahora, ¿eh? Esta de Juan no paga la vaca La vaca de Juan Casado La vaca de Juan Casado La vaca de Juan Casado Cer icón La vaca de Juan Casado La vaca de Juan Casado Là, cuando la vaca de Juan Casado Siendo, ya tenemos un 뭐야 Cien